Domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, Semana Santa 2019, estamos en los torneos, el torneo de Pachito, esta tarde soleada, acá en la ciudad de Cali, especialmente de Simón. Saludos para todos los hileueños allá en Miami, Nueva York. También en Chile, en México también nos están viendo, en todos estos partidos de la recocha del Barbie cada ocho días los diércoles, llevamos dos recochas que no se pueden jugar por la lluvia. Y estos torneos aquí en el embalse, el torneo de Nacho, el torneo de Pachito, siempre están pendientes después de todos estos partidos, aroma de gol para los azules. Un saludo para el mono allá en España. El aroma de gol para los blancos del marco, la coge el arquero. El aroma de gol para los blancos del marco, la coge el arquero, la coge el arquero. El tiempo de gol para los blancos del marco, la coge el arquero. escucha la voz del budo escucha la voz del budo